Atardecer en la ciudad de Cali, perfeccionalmente la barriada de Siloé, hoy miércoles 6 de septiembre de Benítez Atardecer en la ciudad de Cali, perfeccionalmente la barriada de Siloé, hoy 6 de septiembre de Benítez rumbo a la barriada, un fuerte sol todavía que golpea a la ciudad por la barriada de Siloé, por el barriada de Siloé, por el barriada de Siloé, hoy miércoles 6 de septiembre de Benítez Atardecer en la ciudad de Cali, el cable se va a operar normalmente La barriada de Siloé, por el barriada de Siloé, hoy miércoles 6 de septiembre de Benítez Continuamos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, por el barriada de Siloé Seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, por el barriada de Siloé Hoy miércoles 6 de septiembre de Benítez Así es una tarde en la ciudad de Cali, la gente llegando de trabajar, de estudiar Seguimos en este atardecer acá en la ciudad de Cali, por el barriada de Siloé Hoy miércoles 6 de septiembre de Benítez Llegando al museo por el barriada de Siloé, en este atardecer, fresco en la ciudad de Cali, por el barriada de Siloé Bello atardecer acá en la ciudad de Cali, por el barriada de Siloé Este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriada de Siloé Hoy 6 de septiembre de Benítez, la comunidad se mueve en bicicleta, se mueve en motos, se mueven los camperos Este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, por el barriada de Siloé Atardecer fresco en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé Hoy miércoles 6 de septiembre de 2023 Hoy miércoles 6 de septiembre de 2023 La comunidad se mueve a pie, en motos, en particulares En este atardecer de hoy, miércoles 6 de septiembre de 2023 Bastante viento, un viento frío, con amenaza de lluvia, a pesar del fuerte calor Solificante sol de lluvia, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la barriada de Siloé Vamos a llegar pues, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, en sus jornadas laborales y educativas Y nosotros, como de costumbre, en este bello atardecer acá en la ciudad de Cali, con el cable aéreo de Siloé operando normalmente Energía normal, acúbota normal, catalón normal Nótes el fuerte viento que está azotando la barriada de Siloé Este ha sido un atardecer más en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé Hoy miércoles 6 de septiembre de 2023 Gracias por ver el video Gracias por ver el video